En cada rincón de nuestro país hay niños como Toño y Laura que corren y juegan. Ellos son la esperanza hecha realidad. Por eso los cuidamos con acciones de salud. Del 19 al 25 de mayo vacunaremos a 11 millones de niños. Los papás de Germán y Ana nunca olvidan la semana. Tenla presente. Del 19 al 25 de mayo, Segunda Semana Nacional de Salud. Para que México cuente con más salud y protección. Vengan todos. Consejo Nacional de Vacunación. Sistema Nacional de Salud.